Muchas gracias, ya muy buenas tardes. Comentarles, informarles que tanto la senadora Josefina Vázquez Mota como una servidora y por supuesto con el acompañamiento de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos presentando una iniciativa para poder establecer los fines de semana de convivencia familiar. Con la finalidad, por supuesto, de garantizar el sano desarrollo de las familias mexicanas y poder blindar también la industria turística ante las intenciones que ha señalado ya el presidente López Obrador de poder eliminar los fines de semana largos para poder establecer, entonces, hacia lo largo de este año cuatro fines de semana de convivencia familiar. Nosotros consideramos que es importante que podamos tener y trabajar sobre todo porque vemos que hay un problema sobre el tejido, sobre el tejido social de los mexicanos. De los 120 millones de mexicanos que hay, estamos hablando que hay 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes y 30 millones de jóvenes. Sabemos que también en la actualidad hay problemas también de salud por el estrés, por el excesivo trabajo que hay también en el país y sobre todo también decir que México inclusive es uno de los estados que padece mucha fatiga del estrés laboral por encima inclusive de China y de Estados Unidos. Y por ello es que nosotros estemos representando esta iniciativa porque consideramos muy importante el que podamos seguir en una política pública desde el Senado, desde nuestras leyes, por supuesto, fomentar la convivencia de nuestras familias. Y aunado a ello, por supuesto, también podemos ver que vamos a tener beneficios turísticos como lo hemos venido teniendo a lo largo de los fines de semana que ya están establecidos en la ley. El pasado 5 de febrero, inclusive Sectur lo dijo, de 4 mil millones de pesos que hubo de turismo local, del turismo nacional, precisamente por estos fines de semana largos. Entonces, por eso nosotros, nosotras y por supuesto por el acompañamiento de nuestro grupo parlamentario, estamos presentando esta iniciativa que lo que busca es reformar en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo del Servicio del Estado, en la Ley General de Educación y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que en los fines de semana, que en los viernes del Consejo Técnico que hay en el año, estos viernes en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, también se pueda tener esta convivencia familiar. Necesitamos hacer política pública desde el Senado de la República, en el cual tengamos que seguir fomentando el tejido social, la convivencia familiar entre padres e hijos y es por eso que esta iniciativa para nosotras es muy importante presentarla aquí en el Senado. Muchas gracias Senadora, efectivamente estaremos presentando, ya está inscrita esta iniciativa. Yo quisiera destacar varios aspectos. Primero, eliminar sin considerar que la Ley del Trabajo no sea compatible con lo que sucede en las escuelas es colocar en riesgo los pocos espacios de convivencia que tenemos las familias mexicanas. No podría haber estos espacios de convivencia si se sigue con esta decisión de eliminar los puentes ya establecidos, simple y sencillamente porque las fechas de los papás no podrían coincidir con las fechas de los niños. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en establecer un calendario con antelación y no habría manera, obviamente, de poder lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas o los sindicatos para contar con esta disposición de tiempo. Lo primero que queremos insistir es que haya una reconsideración sobre esto que se advierte, puede ser una medida o que ya se ha anunciado por parte del Ejecutivo, que con el propósito de fortalecer el conocimiento de las fiestas que se festejan, de los días conmemorativos, se eliminan los puentes ya establecidos. Queremos volver a tocar el tema de la descomposición terrible del tejido social que estamos enfrentando. Los acontecimientos más recientes dan cuenta de ello. En un país donde los feminicidios de niñas crecen 97% en cuatro años, es para detener la marcha de ese país y preguntarnos qué estamos haciendo o qué hemos dejado de hacer o qué estamos haciendo mal. En nuestro país tenemos, dada la dinámica de trabajo, y aquí está demostrado en esta sala de prensa y también en el Pleno del Senado, la gran mayoría de mamás no solamente tenemos el derecho al trabajo, sino ejercemos ese derecho y hay una necesidad también de ingreso y de libertad económica. Pero muchos de los papás están en esta circunstancia y tenemos también muchas jefas de familia que solitas sostienen sus hogares. Si estos pocos espacios de convivencia, de comunicación, de recreación conjunta se quitan de tajo, sin una alternativa, estamos quitando derechos adquiridos a niñas, niños, adolescentes, pero también a madres y padres trabajadores, que somos la gran mayoría de este país. ¿Dónde quedan los derechos de las familias a una convivencia libre de violencia? Esos poquísimos espacios en los que nos encontramos. Quiero destacar que hoy en nuestro país, pues más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes son menores de 15 años. Quiero decir que la mitad de quienes están en prisión, el 50% hoy son jóvenes, y que eso hace mucho más urgente pensar en cómo fortalecemos estos espacios. Ya tenemos investigaciones muy sólidas, en donde se habla de pérdidas económicas de hasta 21 mil millones de pesos, si se eliminan de tajo estos puentes, y por lo tanto le estamos dando al mismo tiempo una alternativa al Ejecutivo, por si al final de cuentas decide eliminar estos puentes ya establecidos, tendría que cambiarse la Ley Federal del Trabajo, tendría que modificarse aspectos educativos, se tienen que modificar y trastocar otro tipo de leyes para hacer posible la convivencia familiar. En nuestro país, a diferencia de otros países, los horarios de trabajo no son de 9 a 5 de la tarde, prueba de ello es donde estamos ahorita. Los horarios de trabajo muchas veces, dependiendo las iniciativas, los dictámenes, los momentos que vive el país, se alargan a la madrugada y a veces a un día siguiente, los horarios de trabajo no nos permiten regresar a casa, comer con nuestras hijas, con nuestros hijos, e incluso sería un grave problema, si se eliminan los puentes, no modificar la Ley Federal del Trabajo, porque qué va a pasar con las mamás, qué van a hacer con los niños que se quedan en casa, o que no tienen un buen resguardo, más cuando ya se eliminaron lo poco que había, que eran las estancias infantiles. Dicho todo esto, el propósito de esta iniciativa es dar una alternativa, pero insistiríamos en que se reconsidere esa decisión que se anunció y que al mismo tiempo no está peleado con que en todas las escuelas, en todas las oficinas, en todos los espacios, hagamos un esfuerzo para tener presentes los días conmemorativos en nuestro país, que sin duda son importantes, pero que no sea a costa de destruir lo poco que queda de convivencia para las familias en nuestro país. Si se sigue destruyendo el tejido social, pues entonces seguiremos destruyendo los pocos espacios de paz que tenemos todavía en México. De esto se trata esta iniciativa. ¿Alguna pregunta de los compañeros? No, senadoras, todo quedó perfectamente claro. Les vamos a hacer llegar la iniciativa para que veamos también la cantidad de leyes que tendríamos que cambiar si se da la eliminación de los puentes largos, pero sobre todo hacemos un llamado al derecho de las niñas, a los niños, a este derecho a la convivencia con las familias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.